Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides ¡Hey! ¿Qué pasa pandanios? ¡Arraviento Robo! Estamos en Digital Combat Simulator con un JF-17 y hoy vamos a hablar del piloto automático tutorial, fácil, sencillo, corto, pero necesario hay que aprender a usar todos los sistemas y hoy hablamos del piloto automático el piloto automático en este avión es muy básico solo tiene dos modos con una manera de entrar en cada uno de ellos es el modo de mantener actitud, que para mantener actitud se refiere, si yo dejo un pitch de 5, pues el avión mantiene la actitud de un pitch de 5 y bueno, voy a dejarlo, pitch de 5, alaveando, ahí está cayéndose le doy a este botón de aquí, AP, y entramos en el modo ATT el modo ATT es el de actitud, en el que nos mantiene el pitch que estemos manteniendo en ese momento, que tengamos en ese momento y el alaveo que tengamos en ese momento fijaros que si yo alaveo, pues él recupera, me fuerza ahí donde estaba la veo un poco al otro lado, me lleva para el otro lado, ¿vale? intenta mantenerlo ahí, si alaveo mucho, bueno, pues el piloto automático se desconecta, ¿vale? entonces, bueno, actitud, eso es lo que tiene, si mi alaveo es inferior a 7 grados yo creo que ahí tengo un alaveo inferior a 7, le doy y veis que me nivela y me mantiene el rumbo pues ya está, ya sabemos cómo mantener un rumbo, nosotros tenemos que ponerlo manualmente ese rumbo pero también podemos tener un piloto automático que nos mantenga una altura y un rumbo, por supuesto, le doy aquí y entramos al modo de altura y coge la altura que estaba en ese momento yo la puedo corregir, puedo darle a la derecha y escribir, pues la altura, por ejemplo uno, 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 y le doy al enter entonces él va a ascender a esa altura y ya estaría, perfecto en altura le pasa lo mismo yo desconecto el piloto automático giro, le doy uno, le pongo en altura y se va a quedar haciendo un círculo con ese alaveo a esa altura ¿vale? como veis es muy simple, ya hemos visto todos los modos pero para soltarlo no hace falta mover el stick brutalmente para que lo suelte podemos soltar el piloto automático pulsando el botón de AP o podemos usar el pad de switch ¿vale? usamos pad de switch y se quita el piloto automático ¿botón de pad de switch? bueno, lo hemos visto en qué teclas tengo en el J en mi vídeo y aquí tenéis el S7 Autopilot Off que no tiene ninguna tecla pero sí un botón en el J del piloto real ¿vale? así que bueno ese ha sido el tutorial, habéis visto que es súper sencillo realmente no hay nada que decir pero había que decirlo por si acaso alguien no sabía qué tipo de piloto automático hay no hay más solo está esto, no puede seguir white point no tiene nada más ¿vale? así que como siempre digo suscribiros, darle like, ser felices, no te seren perdida comentar el vídeo, compartir el vídeo chao, chao no olvides suscribirte, darle like y revisar mis últimos vídeos subscribe, give me a thumbs up and check my other videos adiós